¿Cuáles son las mejores puntuaciones en cada grupo de clasificación? ¿Cuáles son las mejores puntuaciones en cada grupo de clasificación? Mariona Casamayor Font, David Domínguez Montez de Oca y Roberto Fornel Pérez. Y en este orden, porque como ya se les ha comunicado, pues hizo un sorteo y salió la letra L. A partir de ahí, en orden alfabético, se han ordenado a los participantes. Quería agradecer también a los jurados, como siempre, su participación, especialmente al director general de universidades del Gobierno de Canarias, Ciro Gutiérrez Ascanio, doctor por nuestra universidad también, y que nos acompaña para este acto y además va a actuar como jurado. Junto con el resto de jurados que, como en las ocasiones anteriores, en representación de las cinco grandes ramas del conocimiento, nos acompañan también Mario Monzón Verona, José Ramadán Borges, Pablo Atoche Peña, Petra de Sá Pérez y Pilar Fernández Valdés. Bien, como saben, hoy tenemos, digamos, que dos modalidades, o dos concursos, perdón, certámenes conjuntamente, que son, en definitiva, estas presentaciones, realmente lo que quería decir es que hay dos premios, uno otorgado por el jurado y otro por el público asistente, con lo cual, de hecho, el público puede participar en la selección o elección de la mejor presentación mediante una aplicación en web que se llama Caput, que ahora les explicarán un poco, se hará un simulado y les explicarán cómo funciona y para la que su utilización requiere exclusivamente que cuenten con un dispositivo con conexión a internet, un teléfono móvil, una tablet, un ordenador, con cualquiera de esos dispositivos pueden conectarse, como les van a indicar ahora, y participar en la elección del premio del público. Y nada más, vamos a empezar inmediatamente, mis compañeros les van a explicar ahora cómo funciona eso de la votación del público. Gracias. Bueno, y algunos están entrando en la aplicación, solo tienen que poner en la dirección, poner caput, como aparece ahí escrito, con doble O, caput.it, tendrán que indicar ese número de cinco, bueno, ese número que aparece ahí. Es posible que a lo largo de la mañana, en algún momento, el número cambie. Pero bueno, que una hora y media exactamente va a ocurrir, a lo mejor ocurre hasta más de una vez. Pero bueno, en cualquier momento siempre estará visible, tienen que volver a entrar. Y tienen que identificarse. Aunque algunos veo que están poniendo un nombre, siempre yo les aconsejo para evitar posibles duplicidades y demás, que pongan un número grande a ser posible el DNI. Pero bueno, ¿vale? O sea, vamos a esperar un instante. Recuerden que esto es un simulacro, vamos a votar, pero la presentación es ficticia. O bien, ahora en este momento hay 18 participantes, esperamos un poquito más. Esto se hará después de la presentación de cada candidato. Les recuerdo que se está retransmitiendo por OpenULPGC y desde casa también pueden votar, desde casa. Es decir que, bueno, vamos a ver. Al final del acto, por eso hoy vamos a empezar de manera puntual, al final del acto habrá que calcular las medias de todas las valoraciones del público, se dará un premio del público jurado. Y luego el jurado que no está valorando, no van a valorar exactamente los mismos ítems que el público, porque hay aspectos para los que se requiere tener una formación de doctor. Bueno, entonces las preguntas no son exactamente iguales. Algunas de ellas sí y otras no. Se calculará también la media de los ítems que dará el jurado y se dará también un premio del jurado. Bueno, tenemos 38, vamos con un simulacro, vamos a hacerlo ya, vamos a darle a empezar y luego tendremos una presentación para que la gente siga entrando. Bueno, le damos entonces a empezar. Son cuatro preguntas. La pregunta aparece en la parte superior, como ven. Y aparecen cuatro números, uno, dos, tres, cuatro. Ustedes si tienen un teléfono inteligente, pues aparecerán el símbolo correspondiente, triángulo, símbolo. Tendrán que pulsar simplemente encima de eso. De uno a cuatro, una es la menor, la baja valoración y cuatro, la mayor. ¿Vale? Ese sería el primer resultado. Siguiente pregunta. En dicha respuesta, esos serían los resultados. Tercera pregunta. Como ven, hay 20 segundos para votar, ¿no? Me quería aclarar una cosa. Se va a utilizar la media como medida de tendencia central, con lo cual no se ve afectada realmente por el número de participantes. Lo único que será más representativa son los participantes álex. Pero bueno, si a un participante, para un participante, perdón, hubieran, por ejemplo, 30 y para otro 200, en realidad la media sería más representativa, pero que tiene un valor similar. O sea que eso realmente no es un problema. Estadísticamente no es un problema. Y esta sería la cuarta. La diapositiva, para aquellos que no lo sepan, porque aquí en principio puede haber familiares y demás. La diapositiva es aquello que estará proyectado durante los cinco minutos en pantalla. A media alta, ¿no? Salió. Bueno, ¿podemos dar comienzo ya? Entonces, en el orden que el director de la escuela, José Miguel Doña, ha indicado, empezamos por Luján Ramón, Salvador Amaría. Salvador Amaría, Luján Ramón. Recuerdo una cosa que todos los participantes no saben porque lo dije, lo he dicho estos días previos, pero igual el público no. Cada uno de ellos dispone de un tiempo de cinco minutos. Se entiende que se ajusta al tiempo si queda dentro de una ventana de 30 segundos, es decir, entre cuatro minutos y 30 segundos y cinco minutos. Y aquellos que no queden dentro de esa ventana de tiempo, por defecto, por exceso, tienen una pequeña penalización que eso sí lo controla, lo valora el jurado, porque todos ellos ven el cronómetro, el público no tiene acceso al cronómetro, tampoco creímos que fuera conveniente, ¿no? Podría haber proyectado, pero bueno, no hemos incluido ese elemento dentro de los criterios porque es un objetivo, si cumple o no se cumple, entonces pues ya el jurado lo tiene en cuenta.